Al final, lo que está pasando en México es una realidad y no se puede ocultar. El cómo se cuente va a ser la diferencia. Y creo que los trabajos, bueno no, pero estoy totalmente convencida que los trabajos que vamos a ver aquí, o las diez miradas, y hay muchísimas más de fotógrafos, traen todo un respeto a las víctimas, traen una perspectiva de derechos humanos, traen una visión de respeto a la audiencia, que no es lo mismo poner una nota o una imagen sin contexto, sin visión de derechos humanos. Entonces, en esta exposición, y no solo esta exposición, sino otros trabajos de otros fotoperiodistas, han buscado dignificar a las personas, que no se conviertan en un cuerpo, sino que sean personas que tienen una vida, bueno, tuvieron una vida, que tienen una familia, que son parte de un contexto de violencia que existe en México. Entonces, algo que sí buscamos fue esa parte de que siempre hubiera un respeto a las víctimas y que no se volviera en morbo, sino que al final de la exposición, sí te diera un contexto de, esto está sucediendo.